¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo y hoy os quiero enseñar a usar el QCMA para poder pasar nuestros VPK a nuestras PC Vita por USB de una forma súper rápida y súper sencilla, ¿vale? Ya muchos lo conoceréis, pero mucha gente tiene errores y tiene fallos. ¿Por qué tenéis errores y tenéis fallos? Pues porque habéis tenido anteriormente la PC Vita conectada al PC y ya habéis estado usando el CMA o simplemente al conectarla pues ha descargado los drivers o ha descargado los archivos necesarios oficiales. Entonces en ese punto lo que ha pasado es que ahora la PC Vita al conectar el QCMA te da conflicto, no te lo reconocéis. Tenéis que eliminar, desinstalar cualquier cosa que tengáis anteriormente oficial de PlayStation, ¿vale? Simplemente hacemos una instalación limpia, así que recordad, si os da errores tenéis que desinstalarlo todo. Bueno, pues nos vamos a la página de QCMA y vamos a bajar hasta las descargas, en mi caso es el Windows Installer, ¿vale? Como estáis viendo aquí la última versión que está disponible y lo vamos a descargar. Una vez descargado, yo lo tengo aquí ya, botón derecho, ejecutar como administrador, ahí le decimos que sí y esperamos que se instale. Le damos a todo que sí y todo siguiente, tal como está, esperamos un momentín que termine, lo ve y me dice el nombre del controlador Microsoft PS Vita, ¿vale? Si os da fallo en este punto también, bueno, yo os digo que estoy usando Windows 10, ¿vale? No sé, muchas veces también hay conflicto con los sistemas operativos, así que vamos a darle a finalizar, ¿vale? Y le voy a dar aquí a ejecutando QCMA y crear, esto lo tenemos que crear, ¿vale? Vamos a hacerlo en el escritorio, perdón, vamos a crear un acceso directo. Le voy a dar a terminar y esto ya lo podemos ir bajando, ¿vale? Bueno, habéis visto ya en Pantel y se ha agregado 209 entradas en la base de datos, porque yo como estos días he estado trasteando con él, pues ya se ha quedado ahí en memoria. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues si no tenemos el programa iniciado, ¿vale? Aquí abajo a la derecha, como lo veis, está aquí ya iniciado, pues simplemente lo iniciamos desde aquí. Y ahora le vamos a dar aquí a botón derecho, ¿vale? Vamos a configurarlo y le vamos a dar a ajuste, ¿vale? Le vamos a dar a otros y vamos a ponerlo tal como yo lo tengo aquí en pantalla, ¿vale? Simplemente vamos a marcar la casilla de modo desconectado y por aquí abajo, pues no vamos a tocar nada más, lo vamos a dejar todo como está, ¿vale? Y ahora aquí en directorio tenemos que ver dónde nuestro PC va a guardar los archivos. Esto es importante porque a partir de estos directorios es de donde vamos a pasar nuestro juego, ¿vale? En concreto va a ser el de vídeo, ¿dónde está el de vídeo? Aquí, directorio de vídeo. Entonces tenemos que tener localizada esta carpeta, ¿vale? En mi caso es NanoSpeedGamer Video, por si no la encontréis, pues le dais a buscar y está aquí, lo veis, este equipo, vídeo. ¿Vale? Esa carpeta es la que vamos a necesitar nosotros porque simplemente vamos a usar el sistema de los vídeos. Bueno, pues una vez que esto está así, le vamos a dar a que para guardar los cambios, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es pasar el archivo a nuestra carpeta de vídeo en formato MP4. Y usted diréis, ¿cómo se hace esto? Bueno, puesto bastante sencillo. Supongamos que tenemos un juego descargado, yo tengo aquí bastante descargado que lo voy lanzando hoy, por ejemplo, el alphal, ¿vale? El alphal, este de aquí, veis que tiene un tamaño de 547 MB, voy a abrirlo a ver dónde está el juego. Aquí está el juego. Veis que está en un archivo VPK. El QCMA no nos reconoce archivos VPK. Lo que tenemos que hacer es renombrarlo a MP4. Pero no, simplemente tenemos que darle a F2 y renombran a MP4 porque no nos serviría. Lo que tenéis que hacer es iros a Vista, ¿vale? Le damos aquí a Opciones, cambiar opciones de carpeta y búsqueda. Y aquí en Ver, pues le damos a Mostrar archivos, carpeta y unidades ocultas. Si no os queda claro dónde está esta opción, pues buscarlo por internet porque Windows 7 lleva un sistema, si usáis Windows XP lleva otro sistema, si usáis Windows 8 lleva otro sistema. Es tan fácil como buscar en internet, cómo ver las carpetas ocultas. Simplemente, simplemente es así de sencillo. Ver archivos ocultos. Pues aquí está la casilla. Archivos de carpetas ocultos. Mostrar. ¿Por qué tenemos que mostrarlo? Porque mostrando esa opción podemos nosotros modificar la extensión del archivo sin tener ningún problema. Porque si ustedes no tenéis activo esa opción, vais a cambiarle la extensión y no lo va a reconocer, ¿vale? Entonces es tan sencillo como Vista, Opciones, Cambiar opciones de carpeta y búsqueda. Y aquí es donde dice Ver, pues marcar la casilla de Mostrar archivos, carpeta y unidades ocultas. Aplicamos y aceptamos. En ese momento ya lo tenemos todo preparado. El QCMA lo tenemos listo. Y nuestro archivo, nuestro ordenador ya está preparado para ver carpeta oculta. ¿Vale? El siguiente paso que tenemos que hacer, pues vamos a renombrar el juego, ¿vale? Simplemente le vamos a dar a Cambiar nombre o F2, es lo mismo. Y le vamos a cambiar la extensión a MP4. Perdón, MP4. Como veis nos dice, al cambiar la extensión del nombre del archivo, el archivo puede quedar un inutilizable. ¿Está seguro? Le decimos que sí, no hay ningún tipo de problema. Entonces ya tenemos un archivo que supuestamente es una película. Esto es lo que nos va a reconocer la PS Vita. Pues simplemente yo le voy a dar, me gusta darle a copiar por si hay algún problema. Lo tengo aquí. Lo voy a copiar en la carpeta de vídeo que hemos dicho, ¿vale? Que habéis visto, recordad que era la carpeta de vídeo que dijimos donde estaba, ¿vale? Pues está en este equipo, por ejemplo en mi caso, y en vídeo. Esto lo voy a quitar de aquí, que esto ya no me sirve. Y voy a pegar aquí el juego, ¿vale? Un momentito que se está copiando. Una vez que tenemos el juego copiado en la carpeta de vídeo, lo que tenemos que hacer es refrescar la base de datos del QCMA. ¿Cómo se refresca la base de datos? Para que reconozca que ya hay un archivo nuevo. Pues es tan sencillo como darle a botón derecho, refrescar base de datos. A mí es que me gusta explicar las cosas detenidamente, porque luego vienen problemas, luego hay historias. Entonces como veis, me gusta explicarlo todo. Simplemente le damos a botón derecho, refrescar base de datos. Y ahora en este momento vamos a pasar a nuestra PS Vita. Bueno, pues ya estáis viendo por pantalla la PS Vita y lo que tenemos que hacer es apagar el Wi-Fi. Porque si tenemos el Wi-Fi conectado nos va a decir que hay una actualización, ¿vale? Vamos a apagar el Wi-Fi. Y lo que vamos a hacer es conectar nuestra PS Vita al PC. Voy a coger el cable que lo tengo por aquí a mano. Ya lo tengo conectado al PC y lo vamos a conectar. Como estáis viendo, en el PC ya me dice conectado con Aero 150, que es el nombre que le tengo a la PS Vita. Y la burbuja de gestor de contenido ya nos está parpadeando. Es tan sencillo como eso. Además que estoy haciendo los pasos uno a uno. Pues vamos a abrir el gestor de contenido. Y le vamos a dar aquí donde dice copiar contenido. ¿Vale? Esperamos un poquito que se inicie. ¿Vale? Me dice que debo actualizar el software de sistema. Esto es bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora lo voy a hacer que a ustedes nos pase. Porque a mí me ha pasado. Pues simplemente voy a quitar el cable. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es reiniciar la PS Vita. ¿Vale? Para que veáis que si a ustedes os pasa igual que me ha pasado a mí, también lo podemos solucionar. Vamos a reiniciar la PS Vita. Un momentito. Ya hemos reiniciado la PS Vita. Y vamos a volver a verificar que está el wifi apagado. ¿Vale? Como veis, ahora está el wifi apagado de primera hora. Pues porque antes lo tenía puesto. Voy a volver a conectarle el cable. ¿Vale? Ahí está. Y de nuevo el PC, como veis, me ha dicho que está conectado a la PS Vita. Y volvemos a tener la burbuja para el padeante. Pues le damos igual aquí a copiar contenido. Como veis, ahora ya no nos pide actualizar la consola. ¿Ha visto este fallo? Es bueno que haya pasado porque ustedes pueden pasar también. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es pasar el archivo de la PS Vita a nuestra... Perdón, al archivo del PC a nuestra PS Vita. Pues simplemente nos dice que qué queremos hacer. Pues vamos a copiar el contenido del PC al sistema PS Vita. Ahí. ¿Qué queremos pasar? Pues un vídeo porque le hemos puesto el archivo MP4 y lo hemos pasado a la carpeta de vídeo. Damos a vídeo. Esperamos un momentín. Y como veis, ahí tenemos el juego con el archivo MP4. La consola cree que es un vídeo. Pues le vamos a dar aquí y le vamos a dar a copiar. Le vamos a decir OK. Y como estamos conectados por USB, pues la transferencia va a ser bastante más corta que si usamos FTP. Así que lo único que tenemos que hacer es esperar que termine la transferencia. Aunque ustedes veáis que se queda ahí en 5 segundos, ¿vale? Esto es una cosa de la Vita, pero en verdad siempre va a poner que faltan 5 segundos o que faltan 10 segundos. Pero en realidad, pues el tiempo se demora un poquito más, ¿vale? Porque estamos hablando de un archivo de 400 MB. Pero vamos, que va bastante más rápido que si usamos el sistema FTP. Pero yo os digo también que el sistema FTP a mí me gusta bastante porque... Aunque es más lento, pero es bastante más seguro. Porque a mí hasta día de hoy no me da ningún fallo. Así que nada, esperemos que termine de pasar este juego y continuamos. Pues ya habéis visto, ha terminado de pasar el juego. Ya tenemos una supuesta película que es el juego. ¿Qué hacemos en este punto? Pues en este punto voy a iniciar. ¿Vale? Voy a encender el Wi-Fi. Ahí, porque voy a iniciar es en Kaku. Ahí está. Vamos a iniciar en Kaku. Yo no lo tenía iniciado porque he reiniciado la consola, que lo acabáis de ver ustedes. Vamos a dar aquí. Iniciamos en Kaku. Si os da algún fallo en Kaku, pues lo que tenéis que hacer es darle las veces que haga falta hasta que se inicie. Porque ya sabéis que muchas veces suele fallar la web de en Kaku. Bueno, esta ocasión no ha fallado. En esta ocasión pues ha salido la primera. Esperamos un poquito ahí. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es, a través del VitaShell o del MoleculaShell, vamos a buscar la supuesta película que hemos pasado. ¿Vale? Le vamos a ir a la carpeta UX0. Y vamos a bajar hasta donde dice Vídeo, porque le hemos pasado un vídeo. ¿Vale? Vamos a buscar. Si vais pasando archivos más veces, pues os va a crear carpeta. Después la podéis borrar. Y después ahí tenemos el archivo MP4. Le vamos a dar a Triángulo. Y le vamos a dar donde dice Renombrar. No sé si se ve bien. Rename o Renombrar. Ahí. Le vamos a dar a Renombrar. Y vamos a borrar donde dice MP4. Y vamos a poner VPK. Le damos a Intro. Y ya tenemos un archivo instalable VPK. Pues simplemente ahora le vamos a dar a la X. Y le vamos a dar a Instalar. Como veis, pues se está instalando. Si os pide permiso le decís que sí. Y una vez terminada la instalación, pues este VPK ya lo podemos borrar perfectamente. No nos sirve de nada. A ver, esperame que se elimine. Y ya pues el juego debe estar funcional aquí en nuestro menú. Vamos a ver dónde está. Alpha Ingestion está por aquí. Y nada chavales, pues así de sencillo. Como habéis visto hemos pasado el juego por MP4 nuestras PS Vita. Le hemos cambiado el formato. Y una vez instalado, pues simplemente lo hemos eliminado como siempre. Vamos a de todas maneras iniciar el juego. Para ver si funciona. Bueno, pues ahí tenemos el juego. Este juego decían que tenía problemas de audio. Yo no lo sé. ¿Vale? De todas maneras vamos a probarlo un poquito. Para ver si tiene audio en la carrera o no tiene audio. Bueno, este cable ya lo podemos desconectar. Y el PC como habéis visto nos ha dicho que el dispositivo está desconectado. ¿Veis? No hay ningún tipo de problema. Venga. Aquí tenemos el coche. Vamos a dar a carrera rápida. Vamos a darle a la ciudad de los ángeles. Venga, aquí mismo iniciar carrera. Esperamos que cargue. Bueno, y por ahora tiene sonido. Yo es que el otro no lo probé. Como fallaba, pues no lo quise ni instalar. Venga, vamos a ver si este tiene ya sonido durante el juego. Ya tenemos un DeLorean ahí delante. Bueno, pues este juego suena perfectamente. El juego va perfecto, chavales. Aquí tenemos Alpha Ingestion para PC Vita. Totalmente funcional. Menú en español. Tenemos como derrapamos en unos máquinas. Coño, deja de derrapar. Mira, se ha quedado ahí topillo derrapando. Bueno, chavales. Pues ahí tenéis el tutorial. Sencillo. Un poco largo. Pero me gusta que los tutoriales se hagan para eso. Para que se entienda. Y nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, un placer siempre teneros por aquí.